...es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Avance en carrera con la pelota controlada. Y sigue dejando espacio, eh. Qué agujero grande y los delanteros lo están aprovechando. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. Tranquillo meter en un sitio que era imposible. Así se le utilizó también. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Atentos que acá se viene algo. ¡Gol! ¡Gol! Señores, por algo está en el equipo, pero está en el banco. El entrenador lo hace entrar y marca. Espectacular. Ahí están buscando el contraataque. ¡Este es una buena oportunidad! ¡Brillante cómo picó la pelota! Lo que es levantar la vista cuando manejaba la pelota. Se dio cuenta que estaba mal parado el arquero. Y cuando la agarran aquellos que saben, en un instante, hizo lo que nadie se pensaba. Ese sombrito. ¡Qué manera de picarla! El que sabe, sabe. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. ¡Para romper el empate se viene! ¡Gol! ¡Para esto es que estaban jugando, Mario, para ponerse arriba. Han hecho todo bien y se merecía este triunfo. Y está todo listo para que se realice el cambio. ¿Se imaginaban un partido con tanto gol? Ha estado espectacular recuperando la pelota. ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! ¡Todo la apuesta! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. No ha durado mucho la alegría de los contrarios. Responden rápidamente anotando gol. Es poquito duro el gol. ¿Qué pasó? ¿En Black Friday estaban dando descuento en goles o qué? Otra buena pelota, este chico está iluminado. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Hernández. Pasa y recuperación del balón. Ahí se viene y lo va a tener. Mariano. Este es para Harry Kane. ¡Entró gol! ¡Gol! Se va a llevar la pelota a su casa. Convertió goles para todos los gustos. Esta película es de terror para los arqueros. Dembélé. Ojo que le pega. El mandor llega y le tapó. Posición adelantada. Sergi Roberto. El balón que sale disparado. Se viene el tiro de esquí pelota que cae directo a los puños del arquero. ¡Esto puede terminar en gol! Pierden el balón. Kane. Mari. Mala pelota a la Argi. Parece que va a llegar. ¡Tapadondo de Gea! ¡No pudo ser! Mariano Díaz. Harry Kane en la posesión. Este es para Harry Kane. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Juan Camilo Hernández. ¡Buena! ¿Qué desea la mocha nomás? Se viene atacando. No está solo. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Esa pelota es de Gullit. Juan Camilo Hernández. Hasta parece fácil con un arquero así. Tiro de esquina justo al corazón del área. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen que son sus compañeros, por favor. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Vamos! 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 Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Todas las costas que la tiene para hacerla. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Y se convierte este mano a mano. ¡Qué manera de aprovechar la velocidad! Se descolgaron maravillosamente. Y terminaron esta jugada como merecía. Con gol. Tanto gol es que se me está escapando el marcador. Lleven la cuenta, por favor, en casa. Mario, anotan. Pero les queda todavía... ¡Todo las costas! Muy bueno, Fernando. Hay que decirles. Fogó muy mal. La verdad que la gente no está ni mucho menos contenta. Porque el equipo no ha sabido controlar el balón. Han hecho muy poquito hoy. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Se va metiendo por el costado. Fred. Felipe Anderson. Dembélé. Ahí va, habilitado para definir. ¡Nobre! Ahí va Tertégui, le tapó. Estaba adelantado el jugador. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Buena pelota entre líneas. Hay chance. ¡No se lo hace! Ah, no, si es que están con el enemigo en su propio equipo. Un gol en contra que quedará marcado en su memoria como un dato triste para su carrera. Si les cuento los rostros que veo en las tribunas, que todo es boquiabierto por el gol en propia puerta. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar el arco. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Sí, Dani.